Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha respondido a una acusación de Filipinas alegando que la Guardia Costera China obstruyó la evacuación de un personal enfermo de las Fuerzas Armadas Filipinas en el Ren Ae Jiao, en Nansha, Qingdao, de China. La posición de China sobre la cuestión de Ren Ae Jiao es clara. Si Filipinas informa a China con antelación, la parte china puede permitir que la parte filipina entregue los materiales médicos necesarios a su buque de guerra encallado ilegalmente en Ren Ae Jiao y evacuar al personal pertinente. Sin embargo, Filipinas no debe utilizar esto como pretexto para entregar materiales de construcción al buque de guerra en un intento de ocupar permanentemente Ren Ae Jiao.